Tiene la palabra la diputada Lidia Azcárate. Les pido a los diputados que están en el recinto, si hacen un poco de silencio les cuesta a los taquígrafos escuchar a los oradores. Señor Presidente, en idéntico sentido de los diputados Pastori, Ricardo y Cano, con el agregado que incorporó el diputado Gélez respecto a la distribución en proporción al total de la planilla anexa de la ley 27.467 del presupuesto 2019, vengo a plantear un caso real. A la Universidad Nacional de Tucumán se le asignaron 5.684 millones de pesos para el año 2019, un 4,66% del total de las universidades nacionales. Si comparamos este crédito ley 2019 con el proyecto de presupuesto 2020, que ascendía a 8.984 millones de pesos, hubiera significado un incremento de un 58%. Esto nos hubiera llevado a mejorar la incidencia de gastos en personal con un total de gastos de un 81%. ¿Para qué está pasando en la universidad? Respecto a la técnica presupuestaria. La universidad inició el ejercicio con un crédito de prórroga, es decir, al mismo monto del inicio del año 2019, 5.684, producto de no estar aprobado el crédito del año 2020. Con respecto al inciso 1 de gastos en personal, para este ejercicio se están recibiendo los fondos en base a la planta ejecutada de enero del 2020. Esto produjo que la Universidad Nacional de Tucumán deje de obtener los ahorros presupuestarios logrados en las jubilaciones del personal que no fueron cubiertas en el ejercicio 2019. Este criterio de eficientizar recursos en gastos en personal tenía un objetivo claro, mejorar la relación del gasto en sueldos respecto a los otros gastos. Con respecto a los gastos de funcionamiento, la asignación de los primeros tres meses fue de 21 millones de pesos, igual monto de enero del año 2019. En abril aumentaron a 25 millones de pesos y en julio se incrementaron a 28 millones de pesos, es decir, un 33% de aumento respecto a enero del 2019. Ahora bien, la inflación enero del 2019 a junio del 2020 es de 55%. Voy al eje de la cuestión. El porqué de la necesidad de la asignación y distribución presupuestaria por universidades nacionales. Presupuesto es un eje rector. Es una herramienta importantísima a la hora de evaluar misiones, gestiones, metas cumplidas. Tiene que ver con la previsibilidad. Tiene que ver con la claridad de la asignación y posterior distribución presupuestaria. Tiene que ver con los mecanismos que aseguren la transparencia y el control en el uso de los fondos públicos. Tiene que ver con que las universidades, que decimos públicas y gratuitas, no son gratuitas. Alguien las paga, el pueblo, con sus impuestos. Y muchas veces ni siquiera pueden acceder a los estudios superiores. Esto me lleva a preguntar, ¿qué queremos hacer con nuestras universidades nacionales? ¿Qué queremos hacer con la educación pública? Soy hija de la universidad pública. Como universitaria, como docente, como reformista, defensora de la universidad pública, gratuita, inclusiva y laica, entiendo que el presupuesto para la educación no puede tener techo, ya que es la única posibilidad de construir el real cambio y desarrollo que no está haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada.